Bien, retomamos la información deportiva. A la ya consolidada masificación del Ultimate, se suma la idea de formar un torneo profesional con los clubes del país. Es tan bueno el nivel de los nuestros que son reconocidos en el mundo y por eso, sin tener una liga profesional, fueron invitados a uno de los campeonatos internacionales importantes. El Club Revolucions nos representará en Estados Unidos. El sueño de tener una liga profesional de última y femenino no está tan lejos y el Club Revolucion de Medellín hace parte de esta iniciativa. La liga se forma precisamente porque no hay una escena profesional femenina en el mundo. Entonces, en Estados Unidos se genera este movimiento que quieren ver un poco más a las mujeres participar de este ámbito profesional, porque sí hay liga profesional masculina. Son subcampeonas mundiales y 10 veces campeonas nacionales, lo que les ha generado un reconocimiento para ser parte de los 7 clubes que participan en el evento. Revolucion en Colombia, con unos equipos de Estados Unidos, empieza a tener conversaciones y empezamos a proponer que si la liga no se genera sola, pues entonces la vamos a crear nosotros de alguna manera. Entre el 27 de abril y el 16 de junio, en Estados Unidos se realizará el juego de lanzamiento y el club busca patrocinios para cubrir los gastos del viaje del equipo élite para hacer realidad este sueño.